De todos se han reconocido la labor de unidad, tanto local, como provincial, como internacionalmente. Y así constan un montón de escritos, informes y cartas que se han mandado de apoyo a la agricultura, tanto local, como nacional, como provincial, como local, como nacional. Se han leído algunas cartas en el Consejo. No se encuentra sentido, ni razón, para pegarle un patacazo tan gordo como el que se está pegando a la investigación, cuando de todos es sabido que la investigación no es salvo que se pueda rentabilizar. Lo mismo que los ingenieros y agrónomos que salen en una facultad. ¿Qué dinero dan a la facultad esos ingenieros? Es un futuro que está ahí para el progreso. Y lo tendrá que valgar el progreso. Pero precisamente despidiendo al 50% de los trabajadores de una empresa que lleva constituida casi treinta y tantos años, cargársela de un plumazo porque se la van a cargar. No tiene razón de ser, ni tampoco tiene razón de ser, que tenga en esta corporación un grupo bastante determinado de trabajadores que han prorrogado su jubilación, que se están llevando casi cien mil euros algunos y echando a gente joven por una media de treinta mil euros. Podemos tener en el ITA, de media, cada trabajador año. Que se estén despidiendo a esos trabajadores jóvenes, algunos no tan jóvenes, objetivamente. O sea, es injusto, totalmente. Lo que sea necesario para evitar en lo que esté en nuestra mano, de que si no se puede despedir a ninguno, que no se despida a ninguno, y si hay que reducir esa lista, reducirla en lo máximo que se pueda, si no llegará a quedar los del medio. Sabemos lo que está en nuestras manos, si hay que movilizarnos, nos movilizaremos, y si hay que hacer lo que haya que hacer, y hasta donde estemos los trabajadores, con fuerzas para llegar.